La vueltita de reconocimiento sexy con la batería en la cintura, ¡vamos! Bandera amarilla encadenados, todos los delitos amarillas arriba. Pero siempre se aguantaron que terminen de sacar el residuo golpeado. Falas sueltas a los camionados. Ambos, no problemas. La clase 14 es presentada por Quinta vuelta para el líder David Ruiz Agúndez Y el segundo Diego Bale Impresionando fuerte Ramón Ceseña El de la escorería Mantiene el duende verde Y también presionando Se mantiene ahora en su mano Corredores de la clase 8 Stock En zona de prearranque Atención Clase Stock Mini Continuamos con ustedes Stock Mini preparados Después de la 8 Stock Lleguen a cuarta posición Vamos a ver si siento Ramón Ceseña Perdiendo una extremidad del Guadalupano Muy lindo lugar Aplazado por el momento Para Diego Bale En el duende verde Néstor Ortega Pian pianito Ya está en tercer lugar El 14-0-8 Está por su última vuelta El 14-0-11 De David Ruiz Agúndez Bandera blanca También para el duende verde En el segundo lugar Y en tercer lugar El líder del campeonato El 14-0-8 El 14-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-12-0-